Sentado en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan, cual es la causa de mi tristeza Con la voz en mi portada les contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Me enamoré Gracias Es que me enamoré Locamente, ciegamente La quiero como a nadie Ella es la mujer de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo la llevo al altar Y junto a mí yo la quiero Yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Lágrima de amor que yo siento en mi corazón Al verme triste sentado, cabe esta canción Mi corazón ya no aguanta este dolor Yo te amo, te amo, tú eres mi ilusión Quiero que sepas que tú eres importante Estar contigo es más falloso que un diamante Me enamoraste, pero tú me ilusionaste Sin darte cuenta, mi corazón lo conquivaste Es que me enamoré Locamente Ciegamente De ti Es que me enamoré Locamente Ciegamente De ti